denunciando, perdón, que eso es una deuda que tiene el PRM con personas que lo apoyaron y se engancharon a lo que es el transporte público. Pero espérese, perdón, eso es corrupción. Pero una pregunta, Diloné, una pregunta. Ese proyecto estaba pautado en el gobierno del PRD, específicamente Daniel Medina. Aquí simplemente se ejecutó. Es decir, que la licitación pública, entiendo yo, que ya estaba pautada con una empresa en específico, ¿no? No, este acuerdo público-privado fue a raíz de las diligencias que el nuevo gobierno ha estado haciendo para supuestamente darle mayor eficiencia a lo que son las diferentes instituciones del país en materia de transporte, construcciones de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un acuerdo que hay que suscribirse a este gobierno. Y a partir de lo que este gobierno está haciendo en esa dirección, nosotros estamos pues dando la información y tocando el tema. Pero en realidad, nosotros, como una persona que tratamos de analizar las cosas desde los detalles, porque aquí le presentan una especie de paraíso al pueblo dominicano. Y cuando usted se empieza a indagar en esas supuestas ayudas y facilidades que le da al pueblo, nos damos cuenta que es un asunto de corrupción garrapante que se está dando. Bueno, licenciado, no es que yo confíe en sus palabras, pero como usted está confiando en un tercero, en el señor Roberto Marte, fue lo que usted dijo, Rogelio Marte. Sí, un sindicalista. Ese sindicalista. O sea, habrá que investigar porque no creo que este gobierno se preste. Sí, pero la información está. Sí, pero hay muchas... El gobierno no ha querido refutar eso. Entonces, el gobierno... Vamos a ver cómo nos comunicamos con Luis Abinader o con... ¿Con quién, con quién? Con Luis Abinader. Bueno, usted está pegado, hermano. No, pero espérate. No, ¿por qué? ¿Eh? ¿El presidente le coge la llamada? Bueno, quizás no me coja la llamada, pero una entrevista y uno investigar con sus allegados. Ojalá que los representantes, si están viendo el programa, no digan porque usted está planteando una denuncia a media. ¿A media? Sí, porque en realidad, en realidad, esa información usted la escuchó de un sindicalista. Recuerden que los sindicalistas son todos... Sindicalistas no. ¿Y qué? Empresarios del transporte. Ya no hay sindicalistas aquí. Bueno, pero peor todavía. Entonces, son cosas que hay que ir al fondo y ver si en realidad hay un pez de sombra y que el gobierno... Un pasaje, un pasaje. Un pasaje de sombra. Hay que erogar 40 millones de dólares anuales. No, pero que sea así hay que... Para subvencionar ese... Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, hermano. Usted que investigó el caso. ¿Cuáles son esos empresarios que están detrás de esos corredores? Principalmente el corredor que se inauguró. Habría que preguntarle al gobierno. No, pero no a su público. Claro, no, no. No, el gobierno no ha querido dilucidar eso. No, no, eso está ahí, no, eso está ahí. Eso se inauguró por encima de... De los fusiles de... ¿Cómo es? De los fusiles de vaina de... Juan Ubiere. De Juan Ubiere. O sea, por encima de Juan Ubiere, porque supuestamente hay una cogioca fuerte. ¿También? Eso dijo Juan Ubiere. Que él no está peleando porque le quitaron las rutas, sino porque ahí hay una especie de corrupción. En otro orden, Roberto, veloz y amable este el evidente, queremos también reseñar la parte del problema con los amigos del PRM que están desempleados. Al gobierno que entienda que esas personas trabajaron para que Abinader llegara al poder. Pero ahí el servicio del Estado, ¿cómo se llama el señor? Denunciaron ahí una nómina que la subió de, no sé, de 600. ¿Quién que la subió? Un funcionario de este gobierno. Que la subió la nómina. Sí, la duplicó y él dijo que no, que fue que la... Que la fusionó, la fusionó. Comisión presidencial para desarrollo. Oiga, ¿qué es eso? Ahí está nuestro amigo Johnny Ross. ¿Quién, quién? No, no, no. Johnny Ross, un saludo a Johnny Ross. Oiga, yo soy discreta. ¿Eso es un botón? ¿No te lo traigo ahí? ¿Qué lo hace? No, yo no lo sabía, me entero. Claro que tú lo sabías. Yo no sabía. Yo te lo había dicho, yo personalmente. No. Mira, Roberto, el asunto se le está saliendo tanto de las manos al gobierno. No, no, tampoco así. Que hubo uno que se crucificó, creo, en la capital, sí, se encadenó, un PRMista. Sí, pero espérate. Es lo que ellos dicen. Eso es un espectáculo. Es que, óyeme, ¿qué pasa? El gobierno no es un botín para repartírselo. No, pero mira. Es que, óigame, si usted trabajó para que llegara a este gobierno, usted trabajó para un cambio, pero no para que le dieran un empleo. Ajá, ajá. Sí. ¿Y dónde se? Eso está mal. No, Roberto, mira, Roberto. ¿Qué quiere cambiar? Roberto. Roberto, aquí tengo la respuesta a tu pregunta. Claro, tú ves, velo eficiente. Dígame, velo. Ok, dice, la ruta pertenece a un consorcio, el consorcio Núñez de Cáceres. Es coordinado por el sindicalista del transporte, Antonio Marte. Oiga. El empresario del transporte, según aquí, licenciado. Pero siga buscando, no, no, escúseme. Pero espérese, siga buscando los otros nombres. Los otros nombres. Siguiendo, haciéndole elogios. Siga, siga. Que no se quiere morir hasta ver un transporte organizado. Ajá, cualquiera. No, no, claro. Siga buscando los nombres. Siga, no, por el ámbito. Mire, en lo que, velo, busqué la información. Quiero puntualizarle, licenciado, a usted y a los televidentes, y a los que pertenecen al partido revolucionario moderno. De que el gobierno, mire, Franklin Romero, senador de la provincia de Duarte, por eso yo me quito el sombrero. Porque el que votó por Franklin Romero, votó por Franklin, no por un empleo que lo fuera a conseguir. Era la consigna del senador. No, no, hermano, eso no era lo que él prometía. No. Empleo para todos. Usted recuerda el caso que hubo el problema ahí en Senasa, por los empleos entre el senador y nuestro amigo diputado. Usted no recuerda ese caso. Hay nilones. Hubo que buscar, hubo que buscar a la policía y los militares, porque eso ahí se iba a armar la vez. Sí, pero un momento, un momento. Lo que pasó la vez en el PRD con los sillazos se iba a armar ahí. No, pero los sillazos no fue por eso. ¿Eh? Sí, pero esto iba a ser parecido. Pero mire, mire, mire. De verdad, si el presidente Luis Abenel se presta a coger presión de los compañeritos por un empleo, que deje el cargo. Sí, pero fue ellos que lo llevaron, Roberto. Sí, pero no. Espérate, Roberto. No. No fue ellos que lo llevaron. Espérate, no, no, no. Eso no es así. Eso es falso. Ahí hay personas que inclusive abandonaron su familia para llevar a ver a ser presidente de la República. Eso es falso. Raro, hermano. Eso es falso. Mira, 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 lo primero, mira, mira. Dime. Luis Abenel, presidente, primero, por el desastre que hizo el gobierno del PRD. Ese es uno. Ese es falso. Segundo, el pueblo estaba harto de las burlas del PRD. Ese es otro, así es. Y tercero, la gente salió a votar por un cambio. No, y a usted le faltó lo más esencial. ¿Qué? Que tiene unos militantes del PRM que se bajaron para buscar los votos. Ahora no, porque ahora están en el gobierno. Están guisando y aquellos que se bajaron allí. Le doy un dato. Dígame, que yo le voy a dar otro. Muchos peledeístas fueron los que buscaron a su voto. Ah, ¿dónde? No, hermano. No, 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 olvídese de eso. Pero te lo voy a poner. Por eso es. Pero espérate. Que yo le voy a poner. ¿Qué?